Música Bien, pues buenos días a todas, buenos días a todos. Estamos aquí en este salón de pleno para presentar la nueva campaña desde el área de la mujer, desde nuestro centro municipal para poner en valor este mes, el 25 de noviembre, un mes para la conciencia, un mes para la reivindicación, un mes para seguir generando los cambios en la sociedad necesaria y especialmente cuando hablamos de ese 25 de noviembre, el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Machista. Me acompaña la concejala responsable, mi compañera Natalia Afonso, responsable de todo el área de igualdad, responsable también del ámbito de las haciendas municipales y de otras competencias, pero especialmente hoy como responsable, probablemente como política nueva estrenándose en esta programación y como mujer, pues probablemente muy ilusionada y con mucha motivación para afrontar su primer mes de noviembre, un mes muy distinto que el mes de marzo. En el mes de marzo buscamos visibilidad, buscamos otras razones que poner en valor el Día Internacional de las Mujeres, hablar de muchísimas políticas, de empleo, de derechos, pero permítame que de alguna manera este mes sea casi el más importante para erradicar, para acabar con una lacra social que lejos de ir poniéndole fin, seguimos, por desgracia, compartiendo noticias, realizando minutos de silencio y viendo cómo que, a pesar de lo que se pretendía o se creía, la sociedad no se ha transformado tanto y, como digo, este terrorismo hacia las mujeres sigue estando vigente en nuestra sociedad. Un programa grande, un programa inmenso y lo presentamos ante los medios porque empiezan los actos públicos, porque ya han empezado actos de nuestro mes de noviembre, actos que tienen que ver con la formación del personal municipal, después de haber emprendido ese plan de igualdad, después de haber firmado por primera vez en la historia de este ayuntamiento ese decreto para el acoso sexual, bueno, muchas políticas que tienen que ver con la casa y, por lo tanto, uno no puede hablar de concienciar y de cambiar las sociedades, de transformar la mentalidad de las personas que conformamos, la sociedad española, portuense en particular, si no lo hacemos a través de la unión necesaria para luchar contra esta lacra. Y lo hago siempre, lo digo este mes y lo digo muchas veces, como alcalde feminista, convencido, porque además creo que es tarea de todos y no tarea solo de las mujeres, alzar la voz y empoderar acciones para poder erradicar esta dificultad. Natalia nos va a presentar el programa, nos va a presentar la campaña, digo que es un mes duro de reflexión, con mucha intencionalidad, yo estoy muy contento porque viendo el programa de nuevo de todo el mes hablamos de un programa formativo, de conciencia, educativo, de generalmente plantar esa semilla necesaria para que florezcan derechos para todos, iguales, sin discriminación y especialmente, y lo digo una vez más, para eliminar lo que todos deseamos que es la violencia machista en nuestra sociedad, todas, sea las mujeres y la vicaria, sea los hijos también de las mujeres que por desgracia padecen esta violencia. Pues Natalia, te doy ahora la palabra, se estrenan estos menesteres de presentar el programa y luego hay sorpresas porque creo que luego vamos a intentar marcarnos todos, pero lo dejamos para el final. Como dice el señor alcalde, este año hemos querido cambiar un poco la perspectiva de la campaña, normalmente siempre las campañas del 25 de noviembre, violencia de género, van orientadas hacia las mujeres, mujeres víctimas de violencia, pues para ayudarlas a dar ese paso adelante de denunciar y llevarlas en un asesoramiento y un acompañamiento en todo ese trance. Este año la campaña queremos orientarla hacia toda la población, hacia el resto de la población, pero especialmente hacia los hombres, porque tal y como dice nuestro lema, la violencia machista existe y está en nuestra mano erradicarla. Necesitamos la colaboración de los hombres, por eso mismo la campaña se ve una mano tendida, una mano masculina que nos tiende la mano con el lema tatuado en la piel de yo no la niego. Últimamente, en los últimos años hemos vivido unas corrientes negacionistas de la violencia machista y eso nos ha llevado a tomar esta determinación y solicitar a los hombres que se impliquen un poquito más con esta violencia machista, nos tiendan la mano y se unan a nosotras tatuándonos, llevar tatuado en la piel, yo no la niego. En este sentido, hemos organizado una serie de actividades, como decía el alcalde, en el mes de noviembre ya hemos iniciado con las formaciones internas en el personal sobre el acoso sexual acoso sexual en el ámbito laboral, pero sí es verdad que el programa viene cargado de diversas actividades en materia de formación y sensibilización. Por ejemplo, vamos a tener actividades en los tres institutos del municipio, son talleres denominados, se denomina explotación, pero lo que hacemos es acercar a la realidad de la prostitución, de la captación de gente joven en las redes de prostitución, a través de testimonios reales. Después también vamos a tener formación o talleres de sensibilización a través de médicos del mundo. Vamos a tener, a ver, el día en la isla del lago, sobre derechos sexuales y reproductivos. A ver que yo vea. Sí, va a haber, el día 21, formación al PFAE, va a haber formación de sensibilización en materia de violencia de género. El día 24 vamos a tener, a través de la red del norte, vamos a hacer la tradicional marcha. Esta lucha nos une. Aquí tengo que destacar que vamos a poner una guagua a servicio de las personas que quieran unirse a nosotros en esta marcha. Una guagua va a poner en el ayuntamiento desde las nueve de la mañana para ir a Los Realejos, servicio gratuito, claro, de guagua gratuita, para colaborar y participar en la marcha. En Los Realejos vamos a tener también diversas actividades a lo largo de la mañana, actividades musicales, talleres y lo que es la marcha en sí. El 24 por la noche, por la tarde, a partir de las 6, vamos a tener también una campaña de sensibilización en el mercado municipal. Se celebra una cata de vinos, pero bajo el lema, aquí no se permiten las violencias de género. El 25, en la Plaza del Charco, va a haber una carpa de dinamización a través del PFAE de dinamismo y van a haber unas rutas guiadas que se van a llevar a cabo por el puerto durante estos días sobre el PFAE de turismo, rutas con perspectiva. Van a estar la inscripción a estas rutas. El mismo día 25 se sale desde la carpa a las 11 de la mañana, a la carpa que va a estar ubicada en la Plaza del Charco, y al mismo tiempo, durante la semana, van a llevar a cabo desde el PFAE actividades con los centros escolares. Ya el día 26, domingo, sábado, ¿no? Sí, el concierto de la Coral Reyes Barlet, en colaboración con la Orquesta del Conservatorio Superior Musical de Canarias, en la Iglesia de la Peña de Francia. Y en el Instituto de Estudios Hispánicos, el lunes 27, a partir de las 6 de la tarde, se va a inaugurar una exposición sobre las distintas variedades de violencias que se pueden o que se ejercen sobre la mujer. Y el día 28, 28 de noviembre, a las 6 de la tarde, en la Sala Andrómeda, en el lago, se llevará a cabo el cierre del proyecto NUD, Mujeres Mayores de Experiencias de Vida, con la proyección del documental del proyecto. Y al mismo tiempo, pues vamos a dar el pistoletazo de salida, el nuevo proyecto planteado para el año siguiente, denominado Amapola. Estas son una serie de las actividades que vamos a llevar a cabo durante todo este mes de noviembre. No son pocas, ¿no? Bueno, unas cuantitas. Me he enrollado un poco, yo creo. Has hecho una presentación exacta de toda la actividad, de la programación. Ha estado perfecto para que los medios puedan. Es verdad que luego memorizarlas es casi imposible, por lo tanto, que luego la gente pueda, a través de las redes sociales del Centro Municipal de Mujeres, a través de la propia web municipal de puertolacruz.es, de las páginas oficiales del ayuntamiento, para que vean cómo se pueden inscribir en ese servicio gratuito para la marcha, o cuánto cuesta y cuánto colaboramos con la Coral de Llevar de Parar con cierto homenaje a las víctimas, o cuando se hace esa presentación de forma gratuita en la Sala Andrómeda, un proyecto que yo tengo unas ganas terribles de ver, porque cuando hablamos de mujeres, hablamos de mayores, hablamos de experiencias de vida. Probablemente el proyecto NUT, el desenlace o casi el final de un desarrollo tan bonito en el que las personas expresan sus experiencias de vida y que eso se recoja luego en una pieza documental que estrenamos ese día, pero que probablemente sirva para el servicio municipal, para muchas asociaciones, para otros colectivos, entidades, sea una herramienta de trabajo, ¿no?, para seguir ahondando en las políticas con perspectiva de género, sea cual sea. Una vez más, el programa lleno de actividad cultural, como digo siempre, la cultura, una exposición, un concierto, la música, la palabra, una conferencia, cualquier evento que tenga un desarrollo creativo detrás es la mejor herramienta para seguir concienciando, para seguir transformando. Natalia ha presentado la campaña con la violencia machista existe y su fin está en nuestras manos y así alusión a la oportunidad de los hombres y del compromiso que los hombres teníamos. Y yo creo que no hay mejor manera de acabar esta rueda de prensa, sino que lo que porta el cartel, que nos acompaña aquí detrás, lo hagamos de forma muy física. Así que los presentes vamos a tatuarnos ese yo no la niego para que a partir de ahora pues podamos presumirlo con contundencia por tener las ideas muy claras con respecto a este mes de noviembre y a las violencias machistas. Así que terminamos, si les parece, tatuándonos, ¿no? Ahí, 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 eso, pues aquí está. Ya no la niego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!